Ayer también dije eso en la reunión, que había que estar en comunicación permanente con los ciudadanos, hay que ir a las comunidades, a los pueblos, a los ejidos, a las colonias, a los barrios, hablar con la gente, tener comunicación permanente. Para los que tienen interés en hacer política, en ejercer el noble oficio de la política como el noble oficio del periodismo, en el caso de la política, con los cambios que se están dando, sobre todo por el cambio de mentalidad del pueblo de México, porque ayer hablábamos de que es un fenómeno, la gente en México está muy politizada, muy concientizada, es de los pueblos con más conciencia ciudadana, conciencia política en el mundo, porque hay movimientos que se dan en otras partes, incluso revoluciones, y la conciencia la adquieren fundamentalmente las vanguardias, los dirigentes, los militantes. El fenómeno en México, que es interesante, es que fue una toma de conciencia masiva, horizontal, son millones de mexicanos conscientes, por eso el país avanzó mucho, se fue gestando este movimiento. Entonces, ¿qué les decía yo de manera respetuosa a los legisladores? Que los que quieren seguir haciendo política pues tienen que tomar en cuenta eso, si no van a ver a la gente, si no atienden a la gente, si no se comunican con la gente, si le dan la espalda a la gente, pues que no estén esperando que van a contar con el apoyo de la gente y que ya no es como antes, de que lo que importaba era tener influencias, tener palancas, tener agarraderas, soy amigo del tío, del hermano de fulano, pertenezco a este grupo, a esta corriente, a esta secta. Y aunque yo no tenga mérito ni me conozcan, yo voy a ser diputado, yo voy a ser senador. Eso ya se acabó, ya se terminó, entonces se tiene que cambiar. Además, estar mucho tiempo en la oficina afecta, se adquiere un color amarillo, es un amarillo burócrata, entonces hay que ir a ver a la gente. Muy bien. Muy bien.